Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, quiero darte el más sincero agradecimiento por la dicha de permitirme vivir una nueva jornada en armonía con mi familia. Hoy será un día cargado de gracia y de abundancias. Que en cada hora de este día podamos sentir tu bondad en nuestra existencia y cuando llegue la hora de dormir, nos regales un sueño reparador. Permite que esta jornada sea aún mejor que la de ayer. Que traiga gozo, serenidad y tu maravilloso cuidado. Soberano Señor, a través de esta oración, también quiero agradecerte porque en cada instante de mi vida, Tú permaneces a mi lado. Desde este momento, estaré convencido que los anhelos que hay en mi corazón podré verlos materializados, si verdaderamente confío en Ti y en Tu hermosa luz que es la Palabra. Rey de Majestad, hay tantas cosas por las cuales tengo que agradecerte. Me has dado tanto, te agradezco por cada uno de los regalos con los cuales Tú colmas mi vida de alegría y bienestar. Aún más te agradezco por todos los obstáculos que quisieron hacerme caer, pero que con Tu ayuda pude derrumbarlos para obtener la victoria. Padre, esta es una jornada maravillosa. Deseo poder obrar con el valor y la fortaleza que sólo Tú sabes darme. Te suplico, Jesús, que por favor renueves mis fuerzas. Lléname de vida y de una completa alegría para que puedas ser capaz de levantarme cuando las aflicciones pretendan perturbarme. Dios Altísimo, anhelo en mi corazón el poder agradecerte porque sé que Tú estás dentro de mi corazón. Tú te has convertido en mi lugar de paz, mi hogar y el que llena mi vida de una completa gracia que me hace vivir confiado y en un completo amor. Padre, en Tus manos dejo todo lo que hoy deba suceder. Te pido que mis acciones sean responsables e inteligentes en todo momento. Que no dañen a nada ni a nadie. Te agradezco por el regalo de poder vivir y porque Tu favor está de nuestro lado. Amén. 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 gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día canta y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Lectura del libro de crónicas capítulo 16 Celebren al Señor, alaben su nombre, proclamen sus maravillas a todo el mundo. Entónenle cantos y que todos mediten sus prodigios. Que su santo nombre sea nuestro orgullo, que se llenen de alegría los que buscan al Señor. Piensen en el Señor y en su poder, busquen siempre su mirada. Recuerden cuantas maravillas ha obrado, sus prodigios y sus decisiones. Descendientes de Israel su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor en persona es nuestro Dios. Sus sentencias abarcan toda la tierra. Recuerde eternamente su alianza, la promesa que hizo a tantas generaciones. El pacto conseguido con Abraham, el juramento que hizo a Isaac, para que fuera la ley de Jacob, su alianza eterna con Israel. Cuando le dijo, te daré la tierra de Canaán, como parte de tu herencia. Cuando aún eran muy pocos y escasos y forasteros en esa tierra. Iban como peregrinos de pueblo en pueblo y emigraban de una nación a otra. No consintió que nadie los maltratara, y por ellos castigó a los reyes, diciéndoles, no toquen a mis elegidos, ni hagan daño a mis profetas. Cante al Señor toda la tierra, de día en día anuncien su salvación. Proclaman su gloria entre las naciones, y digan sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor, y digno de alabanza, más tremendo que todos los dioses. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. Majestad y gloria van delante de él, poder y esplendor llenan su santuario. Adoren al Señor todas las familias de la tierra. Reconozcan su poder. Ten gloria a su santo nombre, ofrezcanle sacrificios, entren en su templo. Póstrense ante él con vestidos sagrados. Que la tierra entera se estremezca ante él, el mundo ahora no se conmoverá. Haya júbilo en el cielo y en la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Que resuene el mar y cuanto lo llena. Alegrese el campo y todo lo que en él vive. Y salten de gozo todos los árboles. Gócense delante del Señor, que ya viene. Viene para juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan, sálvanos Señor Dios. Y júntanos de entre las naciones. A fin de celebrar tu nombre santo y tener nuestra gloria en alabarte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya. Todo el pueblo contestó amén y alabó a Yahvé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias. Por la mañana que se levanta, el día cantan y canto al crecer. Y por las tardes, las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor. Amén. Amén. Amén.